Tienes que dar clic en esta carpeta que dice administración y estos, ¿ves? Son todos. Permiso. Ya hablé con el proveedor de los tanques y podrían instalarlos hoy mismo. Si no estuvieran en altamar. ¿Qué? Están en altamar. Los tanques están viniendo desde China por barco y hasta dentro de una semana llegan a San Francisco. ¿Y si compramos un par de tanques mientras? Ya pensé en eso, ya, pero no conviene. El costo es más alto que el vino que tenemos con Natalia. No, no, no. Lo que hay que hacer es conseguir un bodeguero que acepte cuidarnos el vino en lo que nos instalan los inventados tanques. Pero eso sí tiene que ser cerca, porque ese caldo ya lo hemos movido muchas veces. No podemos arriesgarnos a hacer un viaje muy largo con él. Claro. Entonces, danos a la hora, suero, a buscar. Ande. Permiso. A ver, sígueme explicando esta noche. Esos son los archivos. Yo acabo con ellos. Hola. ¿Con la montaña no va Mahoma? ¿Qué hacen aquí? Sabemos que no somos del agrado de tu marido, pero nos atrevimos a tocar porque nos dimos cuenta que el carro de Roberto no estaba. Estamos preocupados por ti. ¿Pero por qué? ¿Platicamos aquí o podemos sentarnos? Ah, claro. Pasen. ¿Quieren un vinito o algo? Sí, sí, un par de semanas nada más, de verdad. Es lo que nos entregan nuestros nuevos tanques. Sí, lo sé. Sé perfectamente que es un gran favor. Un grandísimo favor. A ver, Roberto. Necesito que revives con vinos, uno de ellos. No puedo, no puedo. Tengo que ir a ver a alguien que es nuestra salvación. La salvación para tu vino. Permiso. Roberto. Roberto. ¿A quién tienes que ir a ver? Bueno, ¿y qué demonios se traen ustedes dos? Juanco, ya dile. A ver, acompaña a Cánido a que firmara su libertad condicional con Susana. Y llegué allí en su oficina a ver un folder. Un folder con tu nombre. Parecía ser una denuncia. Aurora, dí no sé la verdad. Roberto te está maltratando. Aurora, si es así, soy capaz de matarlo en este momento. A ver, les voy a aclarar la situación. Sí, sí he tenido discusiones con él. Pero es normal. Dicen que el matrimonio no es fácil. Entonces, si tu matrimonio está normal, ¿por qué metiste una denuncia? Es que yo creo que aquí hay una confusión. Realmente no sé de qué me están hablando. Bueno, o tal vez no sé si te refieras a una denuncia que pusimos Roberto y yo por unos vándalos que le hicieron algo a una casa de por aquí. Está rico el vino, ¿no? Sí. Voy al baño. Ya me lo digo. Ajá. 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 ¿Quiénes vinieron? Juanjo y Selena. ¿Ah? ¿A qué vinieron? Pues a platicar conmigo, que no puedo tener visitas en mi casa. ¿Qué te dijeron? Perfecto, ¿qué te dijeron? Nada, no me dijeron nada. Nada. Ok, seguramente te han hablado mal de mí y mal de nuestro matrimonio. Cuéntame, cuéntame, dime. Dime, dijeron que Roberto tal cosa, Roberto tal otra, dime. Fíjate que no, ¿eh? ¿No? Que contigo y con todos los comentarios que haces y con todo lo que haces es más que suficiente para que este matrimonio esté espantoso. Ah, perfecto. Entonces yo soy el culpable de todo, porque tú eres una santa. Perfecto, sí. Oye, ¿por qué traes así los zapatos? En la bodega, seguramente en la bodega, no sé. ¿Cómo? ¿Pero si en la bodega no están pintando nada? Bueno, no sé, en algún lado de la calle, quizás, no sé. Pero, no sé, me ensucié en los zapatos de pintura blanca y ya. Punto. ¿Qué tal? ¿Qué problema? ¿Y ahora? ¿Ni tocaste la comida? ¿Y no se ha abierto la boca? ¿Qué te traes? Es que... Traigo a la cabeza la preocupación de perder el vino, Meche. Son diez mil litros los que tienen, los mantienen en sus tanques y Natalia fregando con su intolerancia. Natalia no se atrevería a decirme una cosa así. Tú como que todavía no conoces a Natalia, ¿verdad? Me tiene acorralado. Y si no saco mi vino de su bodega antes de que se cumple el plazo, estoy seguro que la desgracia me lo tira. ¿Pero cómo le vas a tirar el vino a Crisanto? Lo que hizo Roberto es inaceptable, Meche. Si nos intercamos en ver quién hizo qué primero, nadie va a salir inocente. Pues sí, eso es cierto. Y aquí el menos inocente es Crisanto. Pero yo no voy a tolerar que encima de que le estoy haciendo un favor, me mande a Roberto a agredir a la bodega a mi gente. Natalia, te lo pido por el cariño que me tuvo tu mamá, por el que yo le tengo a ustedes. No le tires el vino a Crisanto, de lo que estoy pidiendo yo. Lo voy a pensar, pero no te prometo nada. No. Dime, dime, ¿supiste de quién es el teléfono? En el segundo no, pero el primer celular que me diste está a nombre de una tal Paula Windsor. Verbero se reportó como robado hace dos años, así que el dato no te sirve de nada. Hijo de perra. Hermano, ¿fuiste a lo de la libertad condicional? Sí, fui a la mañana. ¿Y? ¿A ti cómo te fue la chamba o qué? Pues ni bien ni mal. La verdad es que hoy mi jefe estaba más insoportable que nunca. Bueno, igual y pues tuvo una mala noche el pobre. O la mujer pues no lo dio para lo suyo, ¿no? Mira, pues no sé qué animal le habrá picado, pero la verdad es que anduvo todo el día con una cara de perro. Yo no me explico cómo lo aguanta la señora Aurora, ¿eh? Oye, ¿y la tal Aurora esa es buena onda o qué? Ah, no. Ella es otra cosa. Es súper buena onda y muy simpática. Además, se ha portado súper bien conmigo y con los chamacos. No solamente me consiguió la chamba, un día hasta me llevó a su casa para darle comida a los niños. Ah, caray. ¿Fuiste a su casa? ¿Dónde vive o qué? Ay, sí. ¿Quién tiene hipo? ¿Quién? ¿Ya viste? Otra vez los vecinos incómodos. ¿Qué? ¿A dónde vas? Voy a revisar las cámaras de seguridad a ver quién fue el manacido que hizo eso. Ay, a ver, Roberto, ¿por qué no lo haces en otro momento? ¿En verdad tenemos prisa? ¡Roberto! No, 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 no.